Más vale cuidarnos un poquito, pero para eso está bueno conocer qué puede llegar a pasar con el tiempo. Porque si nos pega un cambio de clima como hemos tenido, o nos agarra una lluvia, y bueno, probablemente la pasemos mal. Luciana, prometimos tratar de dilucidar primero si ya tuvimos la... ¿Qué fue la tormenta Santa Rosa? ¿Si todavía puede venir? ¿Y qué puede pasar? Exactamente. Bueno, los expertos, o al menos Pablo Lucero, con quien estuvimos hablando hoy por la tarde, nos dice, quizás la tormenta de Santa Rosa fue lo que pasó el sábado pasado. ¿Te acordás que se levantó el viento, se puso gris a la tarde, de la nada cayó este graupel, ¿no? Que sorprendió a muchísimas personas. Y otros dicen, bueno, quizás esto es la tormenta de Santa Rosa, aunque me parece que estamos un poquito alejados. Esto que está sucediendo en este momento, ahora la noche, está entre una lluvia débil o una llovizna fuerte. Esa llovizna que molesta que vos salís de casa, saliste sin el paraguas y demás, y ahora te engancha. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento aquí en la ciudad. Se espera que mañana esté igual y después para el lunes un aumento en las temperaturas, para que todos terminemos resfriados. Eso es lo que se va a estar esperando para la próxima jornada. No se avizoran tormentas para los próximos días, pero si te parece, compartimos la palabra de Pablo, que es el que sabe. Dale. La tormenta de Santa Rosa no llegó en su día, así lo afirman los expertos. El clima adverso continuarán los próximos días, aunque para el lunes se espera que la temperatura aumente. Depende cómo se quiera ver, puede haber sido lo del sábado pasado, yo lo vengo diciendo desde hace una semana, de que para mí personalmente la famosa tormenta de Santa Rosa fue la del sábado pasado, porque la tormenta de Santa Rosa técnicamente es la primer tormenta de la temporada, la temporada empieza el primero de septiembre, Santa Rosa es el 30 de agosto, justo hoy, pero bueno, es la primer tormenta de la temporada y lo del sábado pasado fue tormenta. Hasta ahora, acá en la ciudad de Santa Fe, lo de hoy no fue tormenta porque no tuvimos ninguna descarga eléctrica, pero el evento todavía no terminó y todavía podemos tener alguna tormenta. Hoy por la mañana llovía, después agarró un poco, ahora está llovinando un poco, ¿qué es lo que va a pasar en lo que resta de la jornada y mañana? Sí, bueno, van a seguir estas mismas condiciones, por ahí puede ocurrir algún chaparroncito un poco más intenso, a esta hora tenemos una activación acá cerca de San Justo, ahí había algo de actividad eléctrica, también más al norte, cerca de Alejandra, y así es como va a seguir, o sea, las tormentas aisladas, puntuales, de corta duración, leves, no se espera nada fuerte, por ahí alguna caída de granizo chiquito en principio puede llegar a ocurrir, pero también mucho más aislado, no están dadas las condiciones para una tormenta fuerte, no tiene tanta energía la atmósfera, recién está empezando a tener energía para armar tormentas, pero bueno, todavía le falta. Anticipándonos a lo que va a ser la próxima semana, vuelve el calor. Vuelve el calor, el lunes va a haber que prestar especial atención al viento, porque vamos a tener viento norte, cielo despejado, solcito, calorcito hermoso, podemos llegar a 27 grados de temperatura máxima, pero las ráfagas de viento pueden alcanzar los 70, 80 kilómetros por hora, según algunos modelos. Y por ahí cuando tenemos sol, no le prestamos tanta atención, pensamos que ese viento es más que nada de tormenta, y sin embargo muchas veces cuando se dan ciertas condiciones, podemos tener ráfagas importantes de viento a pleno sol. Y bueno, una ráfaga de 70 kilómetros por hora, ni hablar una de 80, puede quebrar una rama, puede volar algo que dejemos suelto, así que a tomar los recaudos. Hay que estar atentos entonces, y este calor, después con algún tipo de masa fría y demás, ¿puede provocar algún tipo de tormenta o no? No, después no se ve absolutamente nada hasta el otro fin de semana, van a bajar un poquito las temperaturas, esos 27 grados son nada más que el lunes, porque el martes vuelve a rotar el viento al sur, y después vuelve al noreste, va a estar bastante inquieto el viento, pero eso va a hacer que las temperaturas se mantengan en mínimas del orden de los 8 a 11 grados, y las máximas alrededor de los 22, 23, durante toda la semana, y posiblemente para el próximo fin de semana con algún gradito más. El lunes la campera hay que guardarla, pero después hay que volverla a sacar seguramente. Sí, como yo suelo decir, las camperas en el respaldo de la silla no más, porque después van a hacer falta, sobre todo en la mañana. Bueno, así que uno que pensaba colgar la zunga para que se seque en la terraza, el lunes esto no va a ser posible, no sería recomendable. Che, qué impresionante. Mirá que, pero qué fea. Ahora sí, una llovizna importante, Luciana. Exactamente, Juan. Siendo casi las 21 y 30 de la noche, así se encuentra en este momento en la ciudad de Santa Fe, con esto que decíamos, lluvia débil, llovizna fuerte. Hay que, tenemos que acostumbrarnos a dejarnos, me parece, el paraguas en la mochila, siempre salir con un piloto, una campera impermeable, porque van a estar un poco, muy poquito predecibles, ¿no? Las jornadas aquí en la ciudad, por momentos nublado, por momentos con esta llovizna, quizás el lunes tengamos temperaturas altas, así que se nos vienen unos días inestables a los santafesinos, así que a salir precavidos para que no te agarres sin paraguas una jornada como esta. Pero aparte, con esa lluvia finita y con viento, por más paraguas que uses, te mojas igual, es la lluvia más molesta, esa que se mueve con el viento, y te mojas igual y vos intentás encontrar la orientación, ¿me entendés? No pasa nada, te mojas igual. Así que, bueno, cuídense, chicos, vos y el equipo que te acompaña. La verdad que una noche espantosa en Santa Fe Capital. Gracias, ahora sí, buen fin de semana, Lu. Exactamente. Igualmente para vos, Juan, hasta el lunes. A cuidarse. Chau, chau.